Estamos haciendo vigilancia activa y pasiva de dos enfermedades que tenemos un riesgo bastante alto de que ingresen al país, lo que es la peste porcina, que ya está en Centroamérica como tal, y de lo que es la gripe aviar. Con la segunda, con la gripe aviar, nos encontramos ya en alerta roja, puesto que Panamá ya dio positivo. Ya se han enviado dos muestras al laboratorio, ambas de aves silvestres. La primera fue un pelícano, ya esa tenemos resultado, dio negativo. Y el día de ayer recogimos una muestra de un tucán con signos respiratorios y nerviosos que se envió al laboratorio para la verificación, esperando que no sea la enfermedad. Estos son los dos casos sospechosos que analiza el Servicio Nacional de Salud Animal en la zona sur. Se trata de la gripe aviar. El lunes 9 de enero se recogió la muestra de un tucán en el sector de Uvita, en Osa. El animal fue encontrado en primera instancia a la orilla de la calle, por lo que fue recogido por un centro de rescate que pensaba que fue atropellado. Pero luego de análisis se determinó que tenía dificultad respiratoria. Comenzó con síntomas nerviosos y falleció. Por ello se tomó la muestra, por lo que se está a la espera de los resultados. Dentro de los síntomas que tenemos es dificultad respiratoria, enrojecimiento del área de la cabeza del ave, síntomas nerviosos y después empiezan a tornar moradas en sí la parte de la piel, la cabeza, etc. Y el fallecimiento de las aves. Lo más grave de la enfermedad no es sólo el riesgo económico de alta diseminación que tiene. Se contagia muy rápido y nos puede acabar con una producción de aves en cuestión de días, sino que también afecta al ser humano. El peligro que tenemos inminente es la relación que puede haber entre las aves domésticas, las gallinas que tenemos para los huevitos, los pollitos de consumo, etc., con las aves silvestres. Entonces, lo que hay que es tratar de evitar ese contacto directo. Ahorita vamos a iniciar la época de migración de las aves semilleras. Todas estas que llegan a esos comederitos de donde tenemos las gallinitas, eso es lo que hay que tener cuidado. Importante, si vemos animales enfermos o a un ave que llegó a nuestra casa, no puede volar, la vemos desorientada, etc., informar al servicio de salud, o sea al CENASA, para nosotros ir a recoger esa ave y realizar el muestreo. En el caso de la peste porcina africana, se tiene sospecha de un cerdo en el cantón de Golfito, por lo que se enviaron las muestras al laboratorio. No se ha reportado en América Continental como tal, en Centroamérica Continental, sino en ciertas islas, República Dominicana, Haití, ya lo tienen. Pero el trasiego de productos, porque el virus continúa vivo, incluso en carne, en embutidos, etc., el trasiego de productos nos pone muy en riesgo. En la zona de Golfito tuvimos un caso ya con síntomas muy, muy compatibles con la peste porcina. El día de ayer igual se recogió todas las muestras del cerdo, se sacó sangre, se sacó tejido y se envió al laboratorio para tener un diagnóstico, de igual manera esperando que no sea la enfermedad como tal. Igualmente se tienen que esperar también unas 72 horas para tener ese resultado. Correcto, más o menos 72 horas para poder tener el resultado. La zona sur tiene mucha producción porcina, por lo que es importante que los productores estén atentos. En toda la región tenemos no solo producciones grandes y de mediana escala, sino que tenemos mucha gente que tiene su cerdito de autoconsumo o unas producciones más pequeñas o más artesanales. La vigilancia, lo que nosotros llamamos bioseguridad, es de lo más importante, eso que quiere decir no introducir cerdos que no sabemos de dónde vienen, que vengan con su debida guía de transporte, que tengan una finca origen, evitar el ingreso de personas ajenas a nuestra producción. Si estuvimos en contacto con cerdos, esperar por lo menos dos días, 48 horas para poder ingresar a otro establecimiento para evitar la diseminación. Entonces las medidas de bioseguridad son lo más importantes. En caso de que dieran positivo, ¿qué procede? Ya están los protocolos establecidos para cuarentenar, se hace una limpieza del área, digamos la zona cero, que sería el lugar donde se dio el brote, se tiene que hacer limpieza completa y se hacen tres anillos, uno a un kilómetro, otro a tres kilómetros y otro a cinco kilómetros, donde se mantiene vigilancia completa. Todo animal que pueda estar en riesgo, sea un ave o un cerdo, tanto por peste porcina o por gripe aviar, se va a muestrear y se va a mantener hasta poder declarar la zona libre otra vez. ¿Tenemos que preocuparnos por un resultado así? Sí, es preocupante, por supuesto, porque en el caso de la peste porcina, el impacto económico que tendríamos es incontable. Es muy riesgoso para la producción de cerdo nacional, que ya sabemos que ha estado en altos y bajos durante todo el año, por el precio de las materias primas, etc. Y en el caso de la gripe aviar, no solamente es el riesgo que tenemos para las producciones avícolas de la región o del país, sino también el riesgo de contagio al ser humano. En ambos casos está a la espera de los resultados para determinar si hay alguna de las dos o ninguna.